Buenas tardes, la verdad que es un marco espectacular para celebrar la alfabetización, la primavera y más que nada la formación continua de las personas. Y esta es la idea de esta gestión en cuanto a la educación de adultos, del docente, perdón, de la persona que siempre aprende, el ciudadano que siempre aprende y la necesidad de la formación continua que están en todo. Claro, es así que están todos los centros de adultos, están las escuelas de adultos, están los maestros, están los directivos y están los coordinadores y principalmente este marco de público de adultos, familia, presentando su trabajo, presentando lo que hacen día a día y principalmente en esto hay que marcar la trascendencia que tiene esto porque se demuestra a partir de cada padre, a cada padre que aprende algo y esto trasciende en el tiempo y eso es lo que lleva a los hijos, así que feliz por esto. Candelaria, ¿cómo ha sido la logística de todo esto para coordinar todo esto? Bien, bueno, tal como decía el director departamental, esto es un evento muy importante para nosotros porque están presentes cuatro centros comunitarios y tres escuelas de primaria de jóvenes y adultos, lo cual la logística es muy importante, se ha trabajado en cada una de las instituciones hacia adentro para preparar muestras aquí en esta jornada. Hoy aquí la gente puede acceder a información sobre lugares para terminar sus estudios primarios, formación laboral, todos los anexos laborales que existen en el territorio, el departamento y pueden apreciar todo el trabajo que se hace en cada una de estas instituciones que están divididas en todo el departamento y que para nosotros es muy importante que hoy estemos todos juntos revalorizando la modalidad de jóvenes y adultos, una modalidad que permite que más allá de las instancias que en la vida tengamos, podamos terminar nuestra escuela primaria y también formación laboral. Así que estamos todos juntos celebrando este día y quiero ya que me mencionás, agradecer por todo el acompañamiento al equipo de la dirección departamental de escuelas, a la coordinación de jóvenes y adultos en trabajo con los supervisores de primaria y secundaria, a los coordinadores de centros, a los directivos de las instituciones, a los docentes y capacitadores que han hecho todos estos trabajos para que hoy estemos acá y un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Concordia, el Ente Costanera y bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero agradecerles a todos los que nos han acompañado para poder llevar este evento adelante y que haya toda esta cantidad de gente conociendo la modalidad de jóvenes y adultos. ¿Hay algún número? ¿Se sabe cuánta gente tiene Concordia hoy estudiando lo que es en las diferentes formaciones de adultos? Y hay bastante. En los recorridos vemos que son numerosos los grupos, números no tengo, pero sí, cuando uno hace territorio, porque estamos constantemente recorriendo, invitando a la gente en los barrios, se ven capacitaciones de 20, 30 alumnos cada una, las aulas también con alumnos entre 10 y 12 alumnos en la escuela primaria de jóvenes y adultos. Pero también hay que recordar que es una modalidad que está en todo el departamento, tanto en Concordia, en cada barrio de Concordia, también en Colonia Shui, en Benito Lejerem, en Los Charruas, La Criolla. Entonces, por lo tanto, es amplia la propuesta, tanto educativa como de formación laboral. ¿La gente pide que sea más apertura de más lugares? Sí, hay en el código QR que van a ver por ahí colgado, están todas las ofertas educativas primarias, secundarias, formación laboral, y también está una planilla al final donde hace, menciona cómo se hace una solicitud de la apertura de un anexo, si hay en un barrio una necesidad de un docente que pueda, ya sea en un comedor, en una iglesia, en un lugar donde haya un espacio donde pueda estar el alumno cómodo, lo único que se exige es que tenga un espacio donde los alumnos puedan estar con una silla, con una mesa y un baño disponible. Y después de ahí, nosotros enviamos un maestro para que se pueda armar esta aula satélite de alguna de las escuelas o de los centros.